¿Alguna vez te has preguntado si los eclipses solares tienen un significado más allá de ser un espectáculo astronómico? ¿Podría ser que Dios esté usando estos eventos para comunicarnos algo importante? Prepárate para descubrir las asombrosas conexiones proféticas y teológicas entre los eclipses solares totales de 2017 y 2024 en Norteamérica. A medida que exploramos las escrituras y analizamos los patrones fascinantes que rodean estos fenómenos celestes, te darás cuenta de que no se trata de simples coincidencias. Estos eclipses podrían ser una señal de los tiempos en los que vivimos, un llamado urgente al arrepentimiento y a estar preparados espiritualmente para lo que Dios está a punto de hacer en nuestro mundo. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimiento y revelación? Mantén tu mente abierta y tu corazón receptivo mientras desciframos juntos el mensaje oculto detrás de estos eclipses. Lo que estás a punto de aprender podría transformar tu perspectiva y fortalecer tu fe de una manera que nunca imaginaste. A lo largo de las escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios utiliza las señales celestiales para comunicar mensajes importantes a la humanidad. Estos fenómenos astronómicos a menudo tienen un significado profético y sirven como recordatorios del poder y la soberanía de Dios sobre su creación. Uno de los ejemplos más conocidos es la estrella de Belén, mencionada en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Esta estrella guió a los magos de Oriente hasta el lugar donde nació Jesús, el Mesías prometido. La aparición de esta estrella fue una señal divina que anunciaba la llegada del Salvador al mundo. Otro ejemplo significativo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 49, donde se describe el oscurecimiento del sol durante la crucifixión de Jesús. Este evento sobrenatural sirvió como una señal del juicio de Dios sobre el pecado y también como una muestra del poder redentor de la muerte de Cristo en la cruz. Además, las escrituras contienen profecías que hablan de señales en el sol y la luna antes del regreso de Cristo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Esta profecía es reiterada en el libro de los hechos, capítulo 2, versículos 16 a 21, donde el apóstol Pedro cita las palabras de Joel y las aplica al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estos pasajes bíblicos nos muestran que Dios utiliza los cuerpos celestes como herramientas para comunicar su voluntad y sus planes a la humanidad. Las señales en los cielos pueden anunciar eventos significativos tanto en el pasado como en el futuro y nos invitan a estar atentos y preparados espiritualmente para lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Como creyentes, es esencial que estudiemos y meditemos en estas escrituras, para que podamos discernir los tiempos en los que vivimos y estar listos para la venida del Señor. Al reconocer la importancia de las señales celestiales en el plan divino, podemos fortalecer nuestra fe y compartir este conocimiento con otros, animándoles a buscar a Dios y a estar preparados para su regreso. Ahora, centrémonos en los eclipses solares totales que ocurrieron en Norteamérica en 2017 y el que está programado para 2024. Estos eventos tienen características fascinantes que podrían tener un significado profético y simbólico para nosotros como creyentes. En primer lugar, es notable que la trayectoria de ambos eclipses forme una cruz sobre el territorio de los Estados Unidos en un lapso de siete años. El eclipse de 2017 pasó por siete ciudades llamadas Salem, que significa paz en hebreo. Por otro lado, el eclipse de 2024 pasará por siete ciudades llamadas Nínive, que en la Biblia representa un lugar de juicio divino. Además, si sumamos la duración total de ambos eclipses, obtenemos aproximadamente siete minutos. Este número siete es significativo en la Biblia, ya que a menudo representa plenitud, perfección o totalidad en el plan de Dios. Estas coincidencias nos hacen reflexionar sobre su posible interpretación profética y simbólica. Podría ser que Dios esté utilizando estos eclipses para llamar a Estados Unidos y al mundo al arrepentimiento y a volver a él. ¿Podrían estos eventos ser una advertencia de un juicio venidero si no nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos a Dios de todo corazón? Es importante tener en cuenta que, como creyentes, no debemos obsesionarnos con las señales ni tratar de predecir fechas específicas para el regreso de Cristo. Sin embargo, tampoco debemos ignorar las señales que Dios nos da en los cielos y en la tierra, ya que éstas nos instan a estar preparados espiritualmente y a vivir en santidad. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 3 a 14, Jesús habla de las señales que precederán a su segunda venida. Él menciona guerras, hambres, pestilencias y terremotos, entre otros eventos. Aunque estos eclipses no se mencionan específicamente, podrían ser parte de las señales celestiales que Dios está usando para captar nuestra atención y llamarnos al arrepentimiento. Como creyentes, nuestra responsabilidad es mantenernos fieles a Dios, orar por nuestras naciones y compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que nos rodean. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos y permitir que estos eventos nos impulsen a una mayor dependencia de Dios y a una vida de servicio y obediencia a Él. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 28 y 29. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Que estos eclipses y otras señales en los cielos nos animen a mirar hacia arriba, sabiendo que nuestra redención se acerca, a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender mejor el posible significado profético de los eclipses de 2017 y 2024 y su relación con las ciudades llamadas Nínive en Estados Unidos, es útil examinar la historia de la antigua ciudad de Nínive en la Biblia. Nínive era la capital del imperio asirio, conocida por su maldad y crueldad. En el libro de Jonás, Dios envía al profeta a predicar a los ninivitas, advirtiéndoles de la inminente destrucción si no se arrepentían de sus pecados. Sorprendentemente, el pueblo de Nínive, incluyendo al rey, respondió con un arrepentimiento genuino, vistiéndose de cilicio y ceniza y clamando a Dios por misericordia. Como resultado, Dios perdonó a la ciudad y no la destruyó, demostrando su amor y compasión, incluso por aquellos que habían sido sus enemigos. Sin embargo, más de un siglo después, en el libro de Nahum, encontramos otra profecía contra Nínive. Esta vez, la ciudad había vuelto a sus caminos malvados y no mostró el mismo arrepentimiento que antes. Nahum anuncia la destrucción total de Nínive, que se cumplió en el año 612 a.C., cuando una coalición de Babilonio Simedos conquistó y destruyó la ciudad. Estas dos historias de Nínive nos enseñan valiosas lecciones espirituales. En primer lugar, vemos que Dios siempre está dispuesto a perdonar y mostrar misericordia a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados, sin importar cuán graves sean. El arrepentimiento genuino puede evitar el juicio de Dios y traer restauración y sanidad. Por otro lado, la destrucción final de Nínive nos recuerda que el juicio de Dios es real y que aquellos que persisten en su maldad y rechazan el llamado al arrepentimiento, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Aplicando estas lecciones a nuestro contexto actual, los eclipses que pasan por las ciudades llamadas Nínive en Estados Unidos podrían ser una advertencia de Dios para que la nación y sus habitantes se arrepientan de sus pecados y busquen al Señor mientras puede ser hallado. Al igual que en la antigua Nínive, Dios está llamando a Estados Unidos y al mundo entero al arrepentimiento y a volver a él. Es importante destacar que el arrepentimiento no se trata sólo de lamentar nuestros pecados, sino de un cambio de dirección en nuestras vidas, alejándonos de nuestros caminos malvados y volviendo a Dios con todo nuestro corazón. Como creyentes, debemos ser ejemplos de este arrepentimiento genuino y alentar a otros a hacer lo mismo. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que esta promesa nos anime a buscar a Dios de todo corazón y a orar por el arrepentimiento y la sanidad de nuestras naciones. A la luz de los eclipses solares totales de 2017 y 2024 y su posible significado profético, es crucial que los creyentes consideremos cómo debemos responder y qué implicaciones tienen estos eventos para nuestras vidas. En primer lugar, debemos estar despiertos y atentos a las señales de los tiempos. Jesús nos advierte en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 42 a 44, que debemos velar y estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Estos eclipses y otras señales en los cielos y en la tierra nos recuerdan la importancia de mantener nuestra relación con Dios y estar listos para su venida. En segundo lugar, nuestra prioridad debe ser cumplir la voluntad de Dios y compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. En medio de los desafíos y las incertidumbres de nuestro tiempo, tenemos la responsabilidad de ser luz y sal en nuestro mundo, reflejando el amor y la verdad de Cristo a través de nuestras palabras y acciones. Debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el mensaje de salvación y esperanza que se encuentra en Jesucristo. Además, podemos confiar en las promesas de protección y guía divina para aquellos que caminan en rectitud. En el libro de Proverbios capítulo 2 versículos 7 y 8, se nos asegura que Dios da sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, guardando las veredas del juicio y preservando el camino de sus santos. Cuando nos mantenemos fieles a Dios y buscamos su voluntad, podemos estar seguros de que Él nos guiará y protegerá, incluso en medio de las dificultades. Otro aspecto interesante a considerar es la proximidad del eclipse de 2024 con la Pascua judía. Históricamente, Dios ha usado las fiestas judías para cumplir eventos significativos en su plan de redención. Por ejemplo, Jesús murió en la cruz durante la Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Aunque no podemos afirmar con certeza el significado de esta coincidencia, nos invita a estar atentos y considerar cómo Dios podría estar obrando en nuestro tiempo. Como creyentes, nuestra respuesta a estos eclipses y otras señales en los cielos debe ser de humildad, oración y obediencia a Dios. Debemos buscar su sabiduría y dirección y estar dispuestos a ajustar nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Al mantenernos cerca de Dios y cumplir fielmente nuestra misión de compartir el evangelio, podemos ser instrumentos de su gracia y amor en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza que sólo se encuentra en Cristo. Que estos tiempos de incertidumbre y señales en los cielos nos impulsen a una mayor dependencia de Dios, a una vida de santidad y servicio, y a una expectativa gozosa por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos hallados fieles y listos cuando Él venga, habiendo cumplido la tarea que nos ha encomendado y llevando a muchos a la salvación en su nombre. A lo largo de este vídeo, hemos explorado el significado profético y teológico de los eclipses solares totales de 2017 y 2024 en Norteamérica. Hemos visto cómo Dios utiliza las señales en los cielos para comunicar mensajes importantes y llamar a su pueblo al arrepentimiento y a una relación más profunda con Él. La trayectoria de estos eclipses, formando una cruz sobre los Estados Unidos y pasando por ciudades con nombres bíblicamente significativos, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de volvernos a Dios y buscar su rostro en oración. La historia de Nínive nos enseña que el arrepentimiento genuino puede evitar el juicio de Dios y traer sanidad y restauración. Como creyentes, estamos llamados a estar atentos a las señales de los tiempos, a cumplir fielmente la voluntad de Dios y a compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. En medio de los desafíos y las incertidumbres de nuestro mundo, podemos confiar en las promesas de protección y guía divina y vivir con la esperanza gozosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te animo a hacerlo hoy. Reconoce tu necesidad de Él, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en su obra redentora en la cruz. Entrega tu vida a Él y experimenta la plenitud de su amor, paz y propósito para ti. Para aquellos que ya son creyentes, que estos eclipses y su posible significado profético nos impulsen a una mayor dedicación y compromiso con el Señor. Busquemos su rostro a través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia a su voluntad. Seamos luz en medio de las tinieblas y compartamos el mensaje de esperanza y salvación que se encuentra sólo en Cristo. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y fidelidad hacia nosotros. Reconocemos que estos eclipses y otras señales en los cielos son un recordatorio de tu soberanía y un llamado a volver nuestros corazones hacia ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en santidad y obediencia a tu voluntad. Danos sabiduría y valor para ser testigos fieles de tu amor y verdad en un mundo que necesita desesperadamente tu luz. Prepara nuestros corazones para la venida de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a vivir con la esperanza y el gozo de su regreso. En el nombre de Jesús. Amén.